Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el nombre que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Que me prefieres a mí, que tú me prefieres a mí Sé que tienes novio, que te trata bien, pero no como yo, yo te trato así Yo te hago en sexo, a veces calor, dime que doy sexo, yo te hago el amor Yo te voy a hangar, a la discoteca de otro planeta, vi ahí y sin chichar maleta Yo te soy real, nunca yo me fleca, dice muchas cosas y ninguna son concretas Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí A veces en la vida hay que tomar decisiones, a veces esas decisiones rompen las personas Pero tienes que pensar en ti, no hay menos otros, porque causa un dolor y deja el sentimiento roto La cirugía sabe, pero el tiempo se detiene, dile que sigue con la ventana, que me tienes Esperando, te dice que me prefieres a mí, estoy consciente que me quieres, pero me amás a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí Si tú te vuelves loca por mí, y yo me vuelvo loco por ti Entonces mami deja el novio que tú tienes, dile que tú no lo quieres, que me prefieres a mí El verdadero amor está tan cerca, porque es tan cerca Si sabes bien que cuando a mí te acercas, en la realidad despiertas Mati DJ El que mueve la tecla Faco DJ